Oye que es lo que, estamos aquí en cura, grabamos un videíto, pero hace un accidente. Estamos aquí, nos estamos curando, nos estamos bañando, estamos echándonos agua, porque la temperatura está con 150.000. Dame la luz para allá arriba, para que la gente vea como que se se to, esto está calientísimo. Estamos aquí, nos estamos bañando, y la payola para la gente, ve este cabujito, de la gente bacana. Aquí, cabujito, en la casa, aquí, Alonso, Natalie, en la casa, estamos aquí, nos estamos bañando, nos estamos echando agua, y nos estamos arrepentiendo. Ahora mismo, le vamos a dar una payola bacana, hecha bacana. Le vamos a dar payola, a la gente que está fría, con uno, la gente de la red, la gente de Suiza, de Suri. Ahí está payola, Yaniri, que está frísima, Yaniri conmigo, la quiero de corazón. Ahora, la Katy, está fría, la Manuela, la Kimberly, la divina, no la conozco bien, pero está frísima también. Y de la mía, que la quiero en el corazón, un paquetón, que sabes que la quiero muchísimo. Patricia, está frísima también, aquí está cabujito, que le voy a decir las palabras, de una tipa que Dios, que le dio en el corazón. Me gusta la divina, que tú sabes que está buena, es que me gusta. La divina, la divina. Ellos saben que va a comer, ya que va a pagar. La de ti, cogerse la lengua si tú quieres, la voy a quitar. Ya, payoleado de los míos, todo está muy flat de aquí al lado, como ayer en la peluquería. Dale luz, pa' que la peluquería coja sus payolas. Este es preso, este es preso, preso. Dame la luz, wey, dame la luz. Oye, dame la luz, que da que te va a preguntar, fila. El majo, ¿qué es lo que hay entonces? Que a los otros te lavan aquí en el ingenio, limpiando con trozos, que nos emanamos con un calor y deseado. Dame la luz, tranquilo aquí con el lápiz, consciente que está el tipo de los míos personales. Oye, que lo que es, y grabamos un videíto de J.E.R., grabamos un videíto de J.E.R., nosotros. Y hay gente que está montando pila, que el video no está, que U. Y pa', viene la segunda parte, le vamos a dar un preview, vamos a hacer un videíto más bacano ahora. Y pa' que ustedes vean que los que tengamos ahora el chamaquito, bailando, que lo rompen a ustedes. Ya, que ya, dame la luz. Llega como es, bebé. Dale, J.E.R. 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 J.E. J la cámara para el globo. Nos estamos curando, porque casi es que nosotros paramos, echándonos agua. Oye, miércoles. Oye, jueves. 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 Y no caiga, efectivo. No caiga, efectivo. Ya, paramos. Que nosotros también usamos. Para el niño, sin la escuela y no se le da. Eh, pero ponganse clave, ponganse la calle, vamos a ir para acá. Vamos a ir para arriba, vamos a poner bebo, vamos a poner bebo zapatos. Oye, nos estamos curando. Echándonos agua como está haciendo todo el calor. Que la gente está fallado. Estamos llevando una encuesta que son los mejores, aquí o allá. Ya lo sabemos. Allá o aquí. Allá o aquí. No. Aquí se goza. Aquí se tripea un paquetón. Aquí se bebe. Aquí se sedotón. Aquí no hay ley. Allá tiene que trabajar. La policía es un bobo. Un frío del diablo. Aquí se hace todo lo que usted quiera. Es lo mejor. Esto no es para nadie aquí. Ya. Ya. Usted y Juan, que son de los míos también. Eh. Un saludo allí. Que la está esperando. Este de la mía. Ya. Ayuda. Que la está esperando. ¿La gente? Estamos aquí en cura. Cabumi Hot Dog. De los míos. La gata. New Jersey. Voy aquí. Oye Cabumi. Voy allá. Pinta de gente bacana. El correo mío para que le lleguen. Ya y todo por la cámara. Ya usted sabe, estamos aquí grabando de arriba, a ver qué es lo que es. Oye, esta gente para qué lado están sofocadas. Saludos. Un saludo a Beto Tati. Para que la gente se ponga claro. Búsqueme en Facebook, Giancarlo Church. Búsqueme en Twitter, Giancarlo Genoa. Búsqueme en Facebook, Giancarlo Genoa. Búsqueme en Facebook, Giancarlo Genoa. ¡Gracias! ¡Gracias!